Mediante el simulacro de aislamiento ante la alerta mundial por la que se está viviendo, la ciudad de Barranca Bermeja toma ciertas medidas de prevención y protección para las familias del puerto petrolero. La situación presentada en horas de la mañana fue en el barrio Las Américas, donde llevó a los habitantes a registrar videos en el que una de las tiendas de este sector fue sancionada al tener sus puertas abiertas. Lo dicho por parte de la Administración Distrital es tener la documentación al día, evitando así la sanción de su espacio de venta para la comunidad. Esto se hace con el fin de prevenir cualquier peligro o alerta. Aunque esto fue indignante para la comunidad y aún más para la propietaria del negocio, es muy importante que tomen en cuenta las pautas que se deben tener y cumplir con lo dicho por parte del mandatario de los barranqueños.